Le pido al equipo que nos grabe. Fíjense que hace un par de días los fachitos mexicanos se aprovecharon las declaraciones infames de Donald Trump para, pues, para golpetear, ¿no? Para ellos son esos pendepatrias, esos traidores de la patria, esos apatrias en México, chayoteros, politiqueros. Se pusieron a festejar que Donald Trump comenzara a amenazar a México y a decir que si llega al poder va a imponer aranceles gruesísimos y a mentir como de costumbre. Trump salió a decir que supuestamente ya hay una serie de armadoras chinas en México que están exportando sus coches a los Estados Unidos, lo cual es una mentira, ¿eh? Yo no sé de un solo coche chino en los Estados Unidos. Lo que sí sé, por ejemplo, es que hay una prohibición a la entrada de estos autos llamados BID o Biden, no sé cómo se pronuncia. Es BID que son, pues, la competencia de Elon Musk al por mayor. Son coches que pueden ir desde lo muy baratos hasta lo muy costosos por lo elegantes que son y que, bueno, pues, están poniendo a la venta en todo el mundo como coches eléctricos, como autos eléctricos. Y que, bueno, en Estados Unidos están prohibidos porque, pues, a alguien se le ocurrió darle la razón a Elon Musk y que este tipo siga vendiendo sus Teslas sumamente costosos. Bueno, pues, dan a conocer por ahí que efectivamente esa empresa BID apenas edificará una planta en México y que no se va a exportar autos a los Estados Unidos, sino para exportarlos a América Latina. Pero, insisto, ¿eh? Trump es una bola de mentiras, ¿no? Es un costal de mentiras. Mientras Javier Lozano es un saco de pus, bueno, Donald Trump es muchas cosas, ¿no? Pero también es un saco de mentiras. Un costal de mentiras absoluto. No hay una planta china que esté enviando coches a Estados Unidos porque no se los permite, ¿no? Eso no existe. Y ahora, bueno, la agencia Reuters da a conocer, esto es lo que dice Reuters. El fabricante chino de coches eléctricos BID o BID, no sé cómo se diga, redujo su lista de finalistas para la ubicación de una planta de producción en México que proveería a América Latina a tres estados, informó el miércoles el director general de la empresa en México, Jorge Vallejo. Si bien Vallejo se negó a nombrar a los finalistas, sí señaló a Reuters que fueron aquellos que ofrecieron una serie de incentivos para realizar su inversión y que los alicientes incluían ventacas fiscales de terrenos, de gestión y de precios preferenciales. La agencia Reuters mencionó que la nueva planta podría ubicarse en Nuevo León, San Luis Potosí o Puebla. La jefa regional de BID o BID o como se diga para las Américas, Estela Lee, dijo en mayo que la planta tendría una ubicación central. Vallejo detalló que la compañía aún no ha identificado qué modelos se producirían en la planta mexicana. En abril, Reuters informó que el gobierno federal de México había detenido los incentivos a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos bajo la presión de los Estados Unidos. En ese sentido, BID ya ha dicho que su planta de México no abastecerá al mercado estadounidense. Ojo, Nuevo León es un centro de producción de automóviles donde se había dicho que se edificaría una megafábrica de Tesla, si bien el gobierno federal lo ha desmentido. A principios de la semana el gobernador de la entidad, Samuel García, anunció en la red social X que se acogerá a una nueva planta de Volvo. Ese es cierto, ¿eh? Miren, cuando la Degracia Nacional anunció en la semana que iba a haber una planta de Volvo, ya ni se lo pusimos a nosotros o a usted, porque precisamente como dirían los estadounidenses, he's full of shit, ¿no? O sea, salió primero con que iba a haber la planta esta de Tesla y no sé qué, y a la mera hora ni estaba confirmada por el gobierno federal. Y Elon Musk se echó para atrás, pues así, besándole también las nalgas a Donald Trump, ¿no? Miren lo que son las cosas. Pero bueno, cuando salió esta semana la desgracia nacional que gobierna Nuevo León a decir que ya la habían hecho y que ahora va la planta con Volvo, y le dije, sí, Juan, sí, tú, bueno, Samuel García, ¿no? Así se dice, sí, Juan, sí, tú, ¿y tu nieve? ¿De qué la quieres, qué? Desde hace mucho tiempo, dice Reuters, el estado de Puebla cuenta con una producción de Volkswagen, mientras que BMW fabrica vehículos eléctricos en San Luis Potosí. El mismo miércoles, Beat presentó en México su SUV híbrida enchufable Sun Pro a un precio inicial de 599,880 pesos. Pero miren, vamos a ver, no le estoy haciendo yo propagar a esta empresa, no tengo ni idea dónde están y cómo están, ni si son buenos. Bueno, he estado yo, miren, revisando autos eléctricos alrededor del mundo. Lo que entiendo yo de esta empresa es que simple y sencillamente se están expandiendo y se están convirtiendo en una empresa con, pues, vamos, mucho alcance para cualquier bolsillo. Bueno, quiero ver cuál es el más económico, ¿no? Vamos a ver cuánto cuesta el auto beat más económico para México, que me parece que es el llamado Dolphin, ¿no? Déjenme ver, para que usted sepa, ¿no? Porque del otro lado de la palestra, en los Estados Unidos, también hay muchos fabricantes que además de Tesla hacen vehículos eléctricos, pero yo no sé qué plan tengan ahí con Elon Musk, que si uno quiere un vehículo eléctrico tiene que ser Tesla, y ese de inmediato no lo puede obtener, ¿no? Pero ya sabe usted lo malvadón que es el señor ese, lo neofascista, supremacista blanco que es el tipejo ese de Elon Musk. Bueno, además de que sus coches son carísimos, porque si uno busca un coche eléctrico en otra parte, en otra agencia, en otro, con otra, con otra marca, tiene que meter a uno en una lista de espera, miren lo que son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay coches, en lo que yo entiendo, desde lo muy económicos, hasta lo, pues vamos, costosones, como los Tesla. Esto estoy viendo aquí, no me sale, está muy fea la página, la verdad. No me sale nada del Dolphin. No me lo abre, pero, a ver, ábrelo muchachón. Bueno, yo le quiero decir cuánto cuesta, ¿no? Bueno, es el tal Dolphin, ¿no? Que, pues, igual, ¿no? Está en medio millón de pesos, ¿no? Pues, está, sí, está caro. Está caro, medio millón de pesos. Sí, oiga, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué checho? O sea, dígame, ¿le parece un precio competitivo? Yo creo que no, ¿eh? De todos modos, se está expandiendo esta empresa por el mundo. Durante la Copa América, por ejemplo, hubieron, ya saben, en los alrededores de la cancha, ahí estaban los mensajes de la tal BID, ¿no? De la empresa BID, y, pues, es la principal competidora de Tesla. ¿Qué opina usted de los autos eléctricos? ¿Qué opina usted de los autos que todavía utilizan energía, pues, orgánica? ¿Qué opina, perdón, de energía contaminante? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Cuéntenos, por favor, mandenos un mensaje a la voz del pueblo. Nos gustaría muchísimo saber qué opina usted de los coches eléctricos. Si usted compraría un... Si de pronto... Esta es la pregunta, a ver, esta es la pregunta. Si de pronto hubiera... Que los hay, ¿eh? No quiero dar la marca, porque, pues, tampoco aquí nos paga nada. Si hubieran autos eléctricos económicos y accesibles, con buen desempeño, etcétera, que puedan trasladarlo a grandes distancias y que verdaderamente sean accesibles y económicos, ¿usted pensaría en cambiar por un auto eléctrico? ¿Qué opina usted de los autos que todavía consumen gasolina? Mándenos un mensaje aquí a la voz del pueblo, al 773-475-7214. Si nos manda este mensaje desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001, ese numerote, 001-773-475-7214. Precisamente, pues, ¿qué le parece que vamos a...?